qué tal amigos de produce tu música bienvenidos hoy les traigo un súper mega regalo tres plugins totalmente originales y gratis para que puedas agregar a tu colección estos plugins están orientados especialmente a la mezcla y el tratamiento de voces así que no te pierdas cómo ganarte estos plugins ahora mismo soy serchas productor musical ingeniero de mezcla en onyx pro music vamos al vídeo bueno para obtener nuestros plugins gratuitos lo único que tenemos que hacer es darle clic al enlace que tenemos en la descripción nos va a llevar a esta página y vamos a ir acá a darle a añadir al carrito una vez que le damos añadir al carrito vamos a ver que este paquete de el valor de 109 dólares ya lo tenemos en nuestro carrito para comprar le damos clic nos lleva a esta otra página donde vamos a ver que nos están cobrando 109 dólares vamos a agregar este cupón que te estoy regalando en la descripción del vídeo das aplicar y le das refrescar ahí el cálculo y te va a salir que tienes que pagar cero cero luego te vas a la parte final de la pantalla y le das a proceder con la compra listo ya has comprado el paquete no te olvides que este regalo es una compra y te da todos los derechos como si realmente estuvieras pagando por estos productos te llega un email de confirmación además y ahí se ve que te ha costado cero dólares en dinero real ahora vamos a revisar nuestros productos pues aquí los tienes los descargas y los instalas y acá también te salen las cereales en el recuadro que tengo tapado por obvias razones son mis cereales las tuyas pues estarán ahí y son las que tienes que usar para activar estos productos después de haberlos instalado cuando abras tu dao bueno voy a aprovechar aquí para decirte que te suscribas al canal no te pierdas toda la cantidad de plugins originales que estamos regalando aquí te damos las primicias siempre ya tenemos una cantidad enorme además estamos regalando también plugins que tenemos con nuestros auspiciadores como sonar works así que vamos a tener muchas sorpresas y más regalos de plugins te conviene suscribirte tenemos invitados de primer nivel que te hablan sobre mezcla masterización ganadores del grammy ingenieros productores artistas todo de primer nivel así que el canal está creciendo y queremos crecer contigo ahora te voy a mostrar cómo podemos aplicar estos plugins en nuestras producciones vamos a eso perfecto el paquete que acabamos de descargar es especial para procesar voces acá tengo una voz grabada que vamos a escuchar en solo ayer te vi y presentí que ya no puedo pensar en nada más que en voz ok vamos a ver cómo podemos procesarla con nuestros nuevos plugins acá tengo insertado el pulsar el pulsar es una emulación de un 1176 así que es un compresor rápido pero este tiene una característica especial que puedes utilizar el mix para mezclar esto quiere decir que puedes comprimir en paralelo o sea no toda la señal sino parte de la señal solamente vamos a probar cómo puede ser esto ayer te vi comprimo todo y presentí que ya no puedo pensar en nada más que en voz me gusta mucho el color que tiene este pulsar pero comprimir toda la señal en esta voz podría ser un error porque al ser un compresor rápido vamos a aplastar la dinámica de esta voz si pongo al 60% pues puede servirnos mucho mejor probamos perfecto no te olvides que si quieres más compresión pues aumentas la entrada y si quieres menos compresión pues le das menos entrada a la ganancia de acá vamos a probar con menos compresión comprimiendo más y presentí que ya no puedo pensar en nada más y este es el nivelador de salida es súper sencillo utilizar el pulsar así como lo tengo acá me gusta mucho en este tipo de voz a ti te puede funcionar mejor otra configuración pero experimenta con el pulsar ahora vamos a sacar la voz un poco más al frente y para eso tenemos aquí a nuestro plugin el baby audio ok cómo funciona este plugin este plugin sirve para hacer compresión paralela la compresión paralela nos sirve para sacar un elemento de la mezcla más al frente en este caso en las voces podríamos decir que nos da ese efecto clásico de in your face es decir sentir al cantante delante cantando en tu cara es algo que se busca mucho en las producciones modernas y este plugin nos ayuda a hacerlo ya no necesitamos hacer los ruteos y demás configuraciones simplemente insertando este plugin en nuestra voz podemos hacer la compresión paralela vamos a ver cómo esta perilla que tienes acá a la izquierda es qué tanta compresión vas a hacer es una compresión suave en esta etapa y voy comprimiendo más que ya no puedo pensar en nada más que en vos ojalá que tú puedas sentir no olvides que la compresión paralela normalmente es bastante agresiva así que queremos aplastar un poquito la señal para que vaya como refuerzo en nuestra señal principal esto lo puedes hacer en voces también en baterías en todo lo que quieras y todo lo que veas necesario esta perilla del centro nos sirve para mezclar esta señal súper comprimida que la vamos a escuchar en solo como puedes escuchar muchas cosas salen al frente en cuanto al ruido por eso la compresión es súper agresiva pero no vamos a ponerla a la par de la voz principal sino solo un poquito para que nos haga el refuerzo buscado y presentí que ya no puedo pensar en nada más que en vos ojalá que tú puedas entender y que no pase otro día más así ok ayer te vi y presentí que ya no puedo pensar en nada más que en vos totalmente la voz te sale afuera no estamos generando un ruido feo ni molesto no se está ensuciando nuestra señal y se está beneficiando de salir mucho más al frente ahora vamos a utilizar nuestro tercer plugin este plugin que tenemos acá nos sirve para utilizar un expansor estéreo digamos para hacer más amplias nuestras voces es un efecto que sirve muy bien para hacer cuestiones creativas pero también te sirve para agrandar la voz en este caso vamos a escuchar lo que está haciendo exagero que ya no puedo pensar en nada más que en vos ojalá que tú puedas entender y que no pase otro día más así que ya no puedo pensar en nada más que en vos ok le da un espacio más grande a mi voz es decir la hace más amplia es una voz presente está bien al frente y todavía amplia ahora escuchamos con y sin los procesos ayer te vi y presentí que ya no puedo pensar en nada más que en vos ojalá que tú puedas entender y que no pase otro día más así totalmente la voz sale más al frente está mucho más presente y si combinamos todo esto con un plugin que tenemos también gratuito y que esté en el canal que es el Valhalla pues creo aquí un efectito voy a cargar nuestro querido amigo Valhalla el Supermassive y voy a darle el efecto a la voz voy a hacer aquí mi envío que de hecho ya lo tengo ruteado hacemos el envío al Valhalla vamos a calcular un menos 18 menos 20 puede funcionar muy bien normalmente le doy play ayer te vi y presentí que ya no puedo pensar en nada más que en vos voilà listo tenemos una voz bastante aceptable muy bien mezclada ahora si combinas esto con un poquito de ecualización un poquito de saturación algún efecto creativo más pues vas a tener la voz súper lista y súper bien puesta ¿qué te han parecido estos plugins? quiero que me comentes ¿qué te están pareciendo los regalos que estamos haciendo en el canal? participa con nosotros suscríbete ahora mismo síguenos en las redes sociales en Facebook en Produce Tu Música en Instagram en serchas.musica nuestra página web donde están muchísimos plugins gratuitos y originales también producetumusica.com soy Sergio Fernández serchas productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music y espero que pronto tengas tu hit nos vemos en el siguiente tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!